Campeones, nuevamente fui a la Basílica de Guadalupe y les voy a hablar de las estafas en la Basílica, tengo actualizaciones y también les voy a hablar del Panteón de la Basílica de Guadalupe, es el panteón más antiguo de México, así que quédense porque esto está súper interesante, comenzamos. Campeones, pues siguen cuatro estafas así muy fuertes en la Basílica de Guadalupe, número uno, generalmente esto le pasa a la gente que llega caminando a la Basílica, entonces mucha gente sale del metro y empieza a caminar hacia la Basílica y en ese camino, en ese camellón, cuando tú vas caminando ocurre lo siguiente. Lo que el Padre manda repartir a la gente católica. ¿De qué parte vienes, mi amor? ¿De Tomolipos? Sí, su carterita ya va bendita, para que la cargue en el bolsillo, nada más su limón, su colaboración, para las mañanitas de Semana Santa. Venga, su rosario ya va bendito, cada quien da lo que yo para que le valga la bendición. Ahí va la explicación, son cuarenta, mi amor. Se coopera para misas y bendiciones de todo el año. Aquí te doy cambio de la misma limona que vayas a cooperar. Para Dios y la vida, aquí la décanme de 500 y a 200. Son cuarenta, mi amor, de las 3.40 de la damita. Nada más le faltarían 5 a la niña. Aquí te doy cambio de 100 y a 200 se te va a tu cama. Eso no se nega, para todo puedes negar, menos para Dios. No le tengamos más amor al dinero que a Dios, mi amor. Es que no le defiendas, por eso, mi amor. Nada más le faltan 25 pesos, no es nicho. Es lo único que traigo. ¿Sabes que también nos tenemos que pagar el viaje? A ver, permítame, para que lleve los de sus alabanzas. Pásele. ¿Con esto lo hicieron que era gratis? Así es, campeones. La estafa de la estampita de la virgencita o de algún santo. Entonces, te la empiezan a dar, te empiezan a hablar muy rápido. Te dicen, permítame darle este regalo que es por el aniversario, este regalo que es por parte de la virgen, etc. Pero al final, te cobran dinero. Y mucha gente no sabe decir no, entonces prefieren sacar dinero y pagar. Hay veces que les llegan a pedir mucho dinero, así que tengan cuidado. Depende del sapo es la pedrada. O sea, que si te ven como que muy ignorante, te van a pedir muchísimo dinero. Ya si te ven como más inteligente o más firme, ya nada más quieren vendértelo a un precio, digamos, justo. Pero de todas maneras, es algo que no quieres comprar. Entonces, aprendan a decir no, no acepten nada, no lo agarren. Porque en este caso, lo dejaron ir, pero hay muchas veces que se te junta una bandita al lado de la persona que te está dando las estampitas. Y que te dice, a ver, págale, págale. Y te empiezan a amedrentar. Entonces, es mejor no aceptar y seguir tu camino. No se detengan. Hay otra estafa número dos. Que es la del estacionamiento. O sea, que si vas a pie, te quieren estafar. Si vas en coche, te quieren estafar. Esa es que cuando vas a llegar al estacionamiento, hay gente unos metros antes, gente con chaleco. Entonces, tú ya vas a llegar al estacionamiento y te van diciendo, ya no hay lugar, ya no hay lugar. Vente, yo te llevo a la calle. Cien pesos, cien pesos. Entonces, te cobran, si te estacionan en la calle, cien pesos por dejar tu coche en la calle. Y supuestamente, ellos le echan un ojo. Son franeleros. Pero, hay fechas donde te quieren cobrar más. Entonces, ahí tienes que ser inteligente. Yo te recomiendo llegar hasta la entrada del estacionamiento. No te detengas con los de chaleco. Tú, métete al estacionamiento. Punto. Solamente que fuera una fecha así de súper llena, pues si no encuentras lugar. Pero, tendría que ser una fecha muy especial, católica, para que no encuentres lugar en los tres estacionamientos. Me parece que hay tres estacionamientos en la basílica, así alrededor. Entonces, pues tú llega hasta adentro, métete. Y no le hagas caso a los de los chalecos que te quieren cobrar por dejar el coche en la calle. La estafa número tres. ¿Qué crees? Que alrededor de la basílica hay puestos de comida. Entonces, muchas veces, tú llegas, te dan la carta y dice, quesadillas, 30 pesos. Y tú dices, ah, va, deme tres quesadillas y un refresco. Y luego resulta que el refresco costaba 80. O que un agua de horchata, te ofrecen agua, te ofrecen refresco. Y resulta que el agua, 80, 100, 200 pesos. O sea, le aumentan a lo que no tenía precio. Entonces, debes de tener cuidado. Siempre preguntar, ¿cuánto cuesta esta agua? ¿Cuánto cuesta esta quesadilla? Porque sí hay gente que vende comida alrededor y que son estafadores. Y son varios puestos. Debes de ir prevenido. Porque mucha gente no lleva tanta lana y luego que te cobren exageraciones. O sea, te venden quesadillas de a 30 pesos, te comes dos y luego pediste un agua. Ya sin preguntar el precio y resulta que el agua costaba 100 pesos. Y ahí te la meten, te la dejan caer. O luego hasta te cobran el lugar. No, es que la mesa tenía un precio aparte. Pero eso te lo dicen hasta el final. Entonces, híjole, ten mucho cuidado. Tienes que preguntar perfectamente. Oye, ¿cuánto cuesta? Pues por sentarme. Y ya, que te digan. Si llegas a un puesto honesto, pues hasta se van a reír de ti. Pero hay puestos donde utilizan esa clase de artimañas, esa clase de estafas. Entonces, estafa número 3. Ten cuidado con la comida de alrededor. Estafa número 4. Mucha gente le pasa esto al salir. Que piden un taxi y hay como pequeños sitios ahí alrededor de la basílica. Y entonces, los taxis te dicen. Ah, ¿a dónde va? A tal metro. Ah, ok, yo le cobro 100. Entonces, ya te subes con tu esposa, con tu hijo. Y luego ya llegas al metro y te dicen. No, son 300. Y tú, ah, chingas, no me dijiste 100. Ah, pero es que por cada uno. Hijos de su mauser. Entonces, tengan cuidado con los taxis que estén alrededor de la basílica. Más vale preguntar al taxista. O decirle, oye, pero con taxímetro. No es que todos sean igual. Ni todos los puestos de comida. Ni a todos les pasa lo de la estampita. No. Pero ustedes ya vieron el video. De repente te puede tocar. Y debes de saber actuar. Les presento también. Este día que fui a la basílica. Pasábamos a la basílica. Nos persignamos en el pasillo movible. Ahí a ver a la virgencita. Impresionante. La verdad es que ya había ido. De hecho, ya tengo video de estafas ahí en la basílica. Pero hoy les tengo un dato extra. Que es el Panteón de la Basílica de Guadalupe. Se llama Panteón del Tepeyac. ¿Qué creen? Ya está abierto. Hasta hace unos meses, solamente si tenías un familiar ahí enterrado, te daban acceso. Pero hoy en día no. Hoy ya es como un museo se abrió al público. No todos los días, nada más los sábados. Y me parece que otro día de la semana, el martes. Y entonces, si subes a la villita, recordemos que la parte de arriba se llama, o le decimos popularmente, la villita. Pues es una villa que está arriba del cerro. Las de abajo es la Basílica de Guadalupe Antigua, que es la que se está hundiendo, que está como de lado. De hecho, entramos, ya dan misas otra vez, ya está abierto. Muchos años duró cerrada, porque había peligro y ahora ya está abierta y ya te metes. Y parece que estás en la cabaña del tío Chueco, ¿no? Estás así como medio chueco. Pero puedes tomar misa y bien, hay instrumentos en vivo cuando estás en la misa. O sea, hay música en vivo y suena espectacular. Ahí les dejo un cachito. Esto es de la Basílica Antigua. Luego, la Basílica Nueva es donde está la Virgen, que se ve súper padre, es más grande. Y después subimos a la villita. Y ya justo antes de llegar a la villita, que está hasta arriba del cerrito, está el Panteón del Tepeyac. Y que nos metemos. Eso sí, no te dejan sacar el celular para nada. Si ven que medio quieran sacar el celular, te dan un manotazo y te dan un pinche cinturonazo. No se puede grabar. No, no es cierto, no te hacen nada, pero sí te gritan. No puede, guarda el celular. Y pues ya lo guardas, ¿no? Entonces, nada más está abierta una zona. La zona grande, gigantesca, está cerrada. Hacen recorridos. Esos recorridos son como especiales. Pero, si vas como yo y como mi familia, que solamente fuimos a visitar la Basílica y nos dejan entrar a la primera sección de ese panteón, pues entramos y vivimos unas dos que tres tumbas. Hay mucha gente conocida, hay actores famosos, hay expresidentes, está Antonio López de Santa Ana. No te dejan entrar a la zona donde está Antonio López de Santa Ana. Muchos lo consideran un traidor, muchos lo consideran un presidente normal de México. Pero, como hay varios personajes de la política en la zona grande del panteón, es enorme, ¿eh? Miren, ahí les mando una foto así como que desde el dron, cómo se ve el panteón. Pero, pues, no dejan entrar a todas las zonas porque, pues, vayas a hacerle algo a alguna tumba, ¿no? Las vayas a orinar del puro coraje, las vayas a pintarrajear. Entonces, la zona grande del panteón solamente es en los recorridos que están programados en la Basílica. Tienes que atinarle a los recorridos guiados. Y, pues, yo ahí tomé, acabamos de tomar unas fotitos de ahí de la primera sección. Ahí se las dejo. Miren, ahí estaba en esa tumba, estaba el Beto. Ahí salió un fantasma. Estuvo interesante, pues, yo no sabía que era el panteón más antiguo. Empezó a fungir como panteón en 1660, pero en 1865, o sea, 200 años después, fue cuando ya se delimitó y se planeó que iba a ser el panteón del Tepeyac. También está la del copión Lalo del Villar. Ah, no, perdón, es Lauro Villar. ¿Quién sabe quién fue Lauro Villar? Y, pues, muchos políticos ahí enterrados, uno que otro actor también. Y, bueno, ya unos pasos después, al subir a la Villita, ya es una capilla realmente. La Villita es una capilla y ya entramos, dimos el recorrido. Y lo espectacular es los balcones que tienen una vista espectacular desde el cerro. Toda la Ciudad de México, precioso se ve, vale la pena ir a visitar la Basílica de Guadalupe y la Villita y el panteón. Pues, ya una vez que estás ahí, recorre todo, ¿no? Y también bajando, pues, está el museo. Y ahí están esas imágenes. Se las dejo del museo por si las quieren ver. Yo aquí, haciendo mi live, contando un chiste, mis suscriptores. Para que vean que sí existe ese léxico. Está haciendo la dormición de la Virgen. Y aquí estamos haciendo la visitación, aquí en la Basílica. Este es de Salvador Dalí. Una litografía del unicornio. Y, por último, ¿qué creen, campeones? Les voy a dejar los precios de los recuerdos que puedes comprar. Estos están dentro de la Basílica. Venden recuerdos, escapularios, cosas de plata, cuadros. Y, bueno, pues, les dejo las imágenes de los precios. Es un bonito lugar para visitar en familia, irse a dar un rol, ir con la novia a visitar, dar una vuelta. Y, bueno, pues, me despido. Yo soy Caballero Gus y los dejo con las imágenes de los precios. De lo que pueden encontrar ahí, de recuerdo. Y nos vemos en el siguiente video. Y pongan si les ha tocado alguna estafa. Si ya visitaron el Panteón ahora que está abierto. Hay nada más una zona, un cuadrito que está abierto. Pero, bueno, yo soy Caballero Gus. Y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Con alegría. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!